¡Suscríbete al canal! Está todo muy oscuro y me pregunto cuándo tiempo habré corrido. Cuando lo vimos, ya era la puesta de sol y ahora es una gran luna llena en el cielo que apenas ilumbra el camino. Me pregunto, ¿cómo estarán los demás? Guardo un momento de silencio para sí mismo para pensar en lo que decía. ¿En qué rayos estoy pensando? No es momento para preocuparme por otros. Primero estoy yo y no me haré un héroe. Ellos eligieron venir a ese lugar, un mugroso pueblo abandonado. Todo para hacer un tonto reportaje que al final nadie va a ver. Bueno, eso no importa ahora. Si no sigo corriendo igual estaré muerto. Y todo esto ocurrió porque vimos algo que no debería de existir. Esa descomunal bestia, similar a un lobo, erguido de dos patas. Tenía garras, un pelaje negro y grandes ojos rojos. Estaba comiendo algo dentro de una casa. No lo pude ver bien, ya que esa cosa volvió a vernos muy rápido. Y por la reacción, todos del miedo salimos corriendo y nos separamos. No fue la mejor opción, ahora que lo pienso. Pero si se trata de sobrevivir, me parece bien que cada quien se salve a sí mismo. Sin embargo, no puedo olvidar su mirada. Parecía que poseía inteligencia. ¿Cómo es posible? No conozco ningún animal similar al hombre en forma y en pensamiento. Pero eso, eso no era algo normal. Tal vez la leyenda que venimos a buscar era cierta. Al diablo todo, los dejaré atrás. El hombre comenzó a correr nuevamente entre las ruinas del pueblo. Pero el lugar parecía un laberinto. Muchas puertas y recovecos. Algunos edificios en el acceso y otros cerrados. Al hombre ya no le importaba su equipo, solo quería salir de ahí. Y llegar al auto que estaba a un lado en la carretera. De repente, oyó un grano aburrido. ¿Qué carajo? ¿Acaso solo me sigue a mí? Maldita mi suerte. Es mejor que me esconda antes de que se dé cuenta que soy aquí. El hombre se ocultó detrás de unas tablas y escombro dentro de una bodega. Donde asomó el revío del ojo entre unos pequeños huecos donde entraba la luz. Lo que vio lo dejó perplejo. Resultó que la leyenda era cierta. Era un hombre lobo. Estaba caminando afuera. La criatura medía más de dos metros. Y tenía un hocico lleno de sangre. Y en sus garras poseía las cabezas cercenadas de sus compañeros. No puede ser. ¿Todo eso es real? ¿Yo moriré aquí acaso? Su cuerpo no reaccionó del terror que sentía. El hombre entró en shock. La criatura volteó a la dirección donde estaba y lentamente se acercó. Le lanzó las cabezas cercenadas de sus compañeros que rompieron en la pared y rodaron hacia él por el suelo. Pero ni así reaccionó. El ser lentamente caminaba y se transformaba en hombre. En uno completamente desnudo. Con una extraña mirada y voz. Y él habló. Realmente caen como moscas los seres humanos, ¿no crees? Son muy frágiles. Siempre son curiosos y meten sus narices donde nadie los llama. Son muy molestos a pesar de las advertencias de las historias y leyendas. Creen que no son reales. Hasta que ya es demasiado tarde. El ser agarró la cara del hombre. Y con su dedo lo acarició por la mejilla. Y le dijo. ¿Qué haré contigo? ¿No puedo dejar ningún sobreviviente? ¿O sería una buena idea dejar a alguien que siguiera con la tradición? Sobre las historias y leyendas. Después de todo, me alimento de eso. Las personas que vienen de curiosas. El hombre. Echó una bola en el suelo. Solo reaccionó con la cabeza de arriba hacia abajo. Asentando con la cabeza. Que lo haría. Entonces es mejor que te vayas. Date prisa. Allá afuera hay otros como yo. Y no son muy pacientes. El ser lo arrastró y lo lanzó fuera de la bodega. Y le dijo. Corre o te casaremos. Sé rápido. De eso depende tu vida. El hombre como pudo se golpeó las piernas para poder reaccionar. Y corrió con todas sus fuerzas mientras lo hacía. Veía ojos brillantes asomándose la oscuridad. Y el ser gritó alrededor. No lo mate. Denle un poco de tiempo para que huya. Después, si no es lo suficientemente rápido, lo mataremos. Lo decía mientras que se transformaba el lobo nuevamente. El hombre ni siquiera volvió. Solo comenzó a escuchar una sinfonía de abridos. Maldita sea, ya los tengo atrás. Cuerpo mío, no me falles. Tú puedes. Pero el ser lo alcanzó enseguida y lo embistió. Rasgándole la piel de la espalda y el pecho, las cuales sangraba mucho. El hombre rodó por el suelo, agarró una vara y se la enterró en el cuello a la criatura. Se levantó enseguida y siguió corriendo como su alma llevó al diablo. Tú puedes, vamos. Más rápido, más rápido. Lo repetía constantemente. De un momento a otro, vio al final el sendero a su automóvil, el cual todos habían llegado en él. Enseguida se subió a él y arrancó. Bien, lo logré. Que se pudran estas cosas. Yo me largo de aquí lo más rápido que se pueda. Al final, solo vio por el retrovisor como unos segundos después llegaron más de sus seres. Parece que por fin escapé. Espero que no se vuelva a recogir. Bueno, ya se ha de retirarme. No se olviden de comentar, suscribirse y compartir. Eso me ayudaría mucho a hacer más videos y se nos ayudaría infinitamente. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.